Ven conmigo Ven conmigo Vamos a subir al cielo Ven conmigo A sentir lo que es eterno Poco a poco va subiendo Poco a poco va llegando Poco a poco es que Te va enamorando Poco a poco va creciendo Y tu corazón latiendo Poco a poco es que Te va hipnotizando Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero ser uno Con tu ser Quiero Fundirme en tu piel Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero ser uno Con tu ser Quiero fundirme En tu piel Ven conmigo Vamos junto a las estrellas Ven conmigo A vivir las cosas bellas Ven conmigo Vamos a subir al cielo Ven conmigo Ven conmigo A sentir lo que es eterno Y poco a poco va subiendo Poco a poco va llegando Poco a poco es que Te va enamorando Poco a poco va creciendo Y tu corazón latiendo Poco a poco es que Te va hipnotizando Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero ser uno Con tu ser Quiero fundirme En tu piel Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero ser uno Quiero ser uno Con tu ser Quiero fundirme En tu piel Quiero fundirme Bring it all to the party Come on, move all your body You are driving me crazy You are driving me crazy You are dancing so sexy Y dime, ven, 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 ven No pares de gozar Vamos a ir a bailar Oh, dime, bla, 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 bla Ven, 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 ven Quiero ser uno Con tu ser Quiero fundirme Quiero fundirme En tu piel Quiero fundirme En tu piel Quiero fundirme Mi amor Cita que la cosa está divina Y con toda tu hermosura Se ilumina mi sonrisa Y es que es tanto tu calor Que hace vibrar mi corazón Iluminando cada parte de mi cuerpo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero fundirme En tu piel Mami King Los padrinos Tolentino Los latinos